Cuando viene un tifón de esos de 140, ¿tenés que ir en contra? ¿Tenés que ir a favor? ¿Tenés que ir de costado? ¿Cómo tenés que ir? Depende para donde vaya. Pero, ¿podés seguir para donde querés ir? ¿O tenés que, hasta que pase semejante bestialidad de viento, tenés que...? Si sé que el barco seguramente lo puede hacer, sí. Sigo. ¿Y la película esa que...? ¿Entrementa perfectamente? Está mentira. Olas tan grandes. El barco es un barquito, un tangonero que detiene 30 metros de eslora. 27, 30 metros de eslora, y la ola que es 100 metros de alta. Sí. No va a ser una mentira, no va a ser un sista. No existe ni la ola ni que un barquito pueda hacer eso. No, no, ni buena de las dos cosas. Y después menos que George Clooney vaya con un soplete a soldar abajo del agua que... No sé porque es Batman nada más, pero no, no hace tampoco.